Este salón es más adecuado para la educación, aquí tenemos un problema con el arzobispo de Cali, el señor Monsalve que nos quiere quedar con unas fincas que este señor, padre español que murió hace dos años, el padre Sebastián, llegaron en el año 61 y construyeron un proyecto educativo en Nielberraco, es el proyecto de lo que hoy son las distribuidoras educativas, es un espacio en Nielberraco que construyó fincas y los niños salen de este torno. Nosotros solamente teníamos 11 centímetros cuadrados de espacio público por habitante, entonces el niño logra salir todos los días de este entorno, lo llevan a las fincas, allá almuerzan, allá estudian, cultivan, se divierten, miren las fincas, son estas fincas. Y este señor Monsalve que llegó al arzobispo de Cali, le ha dado por quedarse con esas fincas. Y tenemos unas peleas, aquí hemos marchado, en la catedral nos pegaron los feligresos, los emboladores, los bloteros que estaban rezando y nosotros metimos allá a denunciar eso y no, no fue una pelea ni la raga con nosotros, porque defendieron, porque eso era un instante en contra de Dios, metes en la catedral, cantidad de cosas de esas religiosas, pero bueno, listo. Pero la otra señora también religiosas y terminaron peleando con toda esa gente, peleando por estas fincas que... Eso es parte de todo un proceso, entonces, este es el proceso educativo. Y estas cosas son las banderas que con don Mauri hemos puesto allá en el mirador, la bandera más alta de Colombia, la de Cali, esta es la bandera de La Paz, este es José Valencia, el único torneo que hemos tenido en Siloé, esa bicicleta que ustedes ven allá no es ninguna obra de arte, ni mucho menos, esa es la tragedia sobre otra tragedia, se cayó la fotografía, resulta que una pareja la asesinan en el año 2014, en el año 2014, y la van a velar en la casa y no caben ni siquiera ellos, caben como 20 personas en esa casita, aquí en un barrio llamado Tierra Blanca. Y resulta que entonces les prestaron un billar para velarla a Milena y la estaban velando y presionaron una veladora para que ella fuera para el cielo y les quemó la casita. Entonces la pandilla del entorno, la Playboy, logra de alguna manera recoger algunos materiales y ayudar a construir la casa. Y Fernando, para poder construirla, pues tenía que sacar todo, que es lo que se ha quemado, y apareció esa bicicleta quemada. Y yo, eso es para locos, la vida es para que mantenga la memoria. Y sí, la trajimos y días después, yo estaba escribiendo en el computador en la parte de abajo, cuando escuché que una niña decía, mi bicicleta, mi bicicleta, entonces yo salté, pero ya le han pegado una palmada. Y entonces ella, es tu bicicleta, y dijo, sí, te la bajo, te la entrego. Y la señora que iba con ella, no sé si era la tía, la agarró y le pegó otra palmada. Yo entendí ahí que ella no quería la cita porque no iba a servir, sino que le recordaba a la mamá. Entonces, la mamá o la tía, no lo recuerdo muy bien. Entonces, son recuerdos, pero para los artistas eso es una puesta en escena, una instalación, que todo está bien quemadito, no es que es carreta. Eso lo que es, es una doble tragedia de los mirandillas de allá del barrio, mirandillas le decían, pero no los Daza, de allá del barrio Tierra Blanca. Y en esta casa, ya la casa, ya es como, los pelados le hicieron, después de la quemada, le hicieron una casa como tres veces más grande que esta. También en Esterilla, en Guadalupe. Entonces, por eso insisto, la memoria es una cosa de interpretación, ¿no? De cómo la ven, todas estas cosas, la ruta que nosotros hacemos, por si lo ve, la de entrar al museo no tiene ningún costo, porque no queremos con la memoria, si lo ve, hacer dinero. A no ser que venga un tipo, una mujer que tenga plata y dice, le vamos a dar para que tiren tres pisos de aquí para arriba. Ah, como, venga para acá, construyalo, porque ya desde el ministerio una vez que no son estímulos, que participáramos, y entonces vamos a participar y vamos a llenar los joyetes, entonces aparece 120 millones de pesos, pero todo era para trabajadores sociales, para curadores, para una cantidad de funcionarios que nos iban a ir a supuestamente ayudar a cómo íbamos a poner las cositas y cómo las íbamos a pintar y todo el cuento. No, entonces no tenemos nada, nada de proyectos del establecimiento. Esa es una forma de un socavón de una mina, los niños de aquí le mostramos, antes la teníamos abajo, entonces se metían, ahora no se pueden meter, y allá tenemos pues carbón, cascos, las picas, las palas, todo lo que, la bruja que era muy importante, ¿no? La santería acá. Entonces todos esos elementos tienen unas lógicas, tienen un mensaje, en términos, los diablos de Siloé, que es lo que usted está viendo acá, es una cosa, una tradición de nosotros que nace en 1916. ¿En 1916? Sí, el 24 de diciembre de ese año. Entonces se los dieron para nosotros. Y esta cosa de comunicación que es importante para nosotros, porque nosotros nacimos para el trabajador comunitario a través de Tele20. Acá en La Loma, una parabólica que llamaba Pronalventas, nos vieron con una cámara de video y nos invitaron, la Junta Administralora Local, hicimos un video para ellos y la gente dijo, aquí tenemos un canal, usted verá, y negociamos con eso y salimos, pero duramos apenas como un año y medio con esa dicha, o dos años, porque cuando ellos iniciaron, iniciaron con 60 afiliados, cuando nosotros llegamos. A los dos meses ya tenían como 250, porque la gente se veía en los videos que nosotros hacíamos en el canal. Y ya como al año y medio o más, tenían como 1.500 afiliados o más, y se lo vendieron a Cable Unión, y entonces nosotros quedamos por fuera. Ah, ya, 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 hasta ahí llegó todo. Pero aquí seguimos nosotros aprovechando la tecnología y esto que estamos grabando, por ejemplo, aquí sale más rato, vamos y lo montamos en la nube, por YouTube, en un canal que llama Si lo es Ciri TV, que tiene alrededor de 24.500 videos. No, no se preocupen, por eso. Que aquí no va, el YouTube, son tan berracos esos gringos que le acomodan usted el pelo, le acomodan la movilidad. No, eso es un video in, es un video in. Oh, todos los días aprendemos.